Momento de visitas, estamos aquí con Amigazo, con el cabra de las manos de Felipe. ¿Cómo andas cabrita? Muy bien, che, un gusto encontrarte. Por Palermo, el barrio de Palermo. Machos. Barrio de Machos también. Un poco de traba también. Iba a decir eso. Un poco de traba. Un tema de cómo era esta banda de Gaspar de la Palermo, barrio de traba. Bueno, lo que nos invita a este momento, esta charla aquí desde Palermo Club, esta gira, este movimiento tremendo con la última producción, el último disco, caballo de ese disco, que él está dando muchas satisfacciones, se viene, van por el oro, ¿no? La gira por Cucho y demás. Una gira, sí, que arrancó con todo y aparte con una nueva formación, porque el que solía estar de reemplazo de Gaspar Cefo, el violero, ahora lo efectivizamos y salimos con dos violas tipo Iron Maiden a todos lados. Así que estamos contentos con ese sonido, que es lo que estamos más o menos mostrando en esta nueva etapa de la gira marginal y popular. Y vamos a andar, ahora el 12 de septiembre, vamos a ir en una fiesta clandestina en el Uni Club, que vamos a compartir con Doctor Crápula, los pibes de Colombia, que vienen justamente porque el 11 un día antes tocan con Cordera en el Luna Park. Y bueno, aprovechando que andan por acá, vamos a hacer esta fiesta clandestina al día siguiente con ellos, que estaría bueno que se pasen para conocer la banda, que está buenísima. Ellos fueron los que nos invitaron a Colombia en el Festival Viva el Planeta, ahí los conocimos. Y bueno, después vamos a andar por el sur, Neuquén, Plaza Winkel, Fernández Oro, vamos a andar por Río Cuarto, Córdoba, Comodoro. Ah, y vamos a ir por primera vez a Paraguay. Muy bien. Sí, en octubre, el 16 de octubre. Sigue así con todas las ganas de ir sacándole jugo a este disco. Sí, marginal y popular, un disco que, como decíamos en el comienzo de la nota, que les dio y les está dando muchas satisfacciones, con este video del Ray, ese que te transformaste en Ray, que lo presentamos en Sema Rock. Sí, qué buena noche esa, sí. Buena noche, buena noche. Muy buena música, visitas estelares. Estelares. Y todavía dos cortes más van a, seguramente van a ser, dos clips más van a cortar. Sí, sí, por lo menos que tenemos ganas de ser el multivitamínico, pero, bueno, sí, algunos van a ser. Pero también quedamos muy contentos con el laburo de Peco, dócimo, que hicimos el video del Ray de la Autocrítica. Y bueno, también es parte de esta segunda etapa del disco. ¿Y el Van por el Oro, a quién se lo dedicamos? Sí, a los que, no sé, a los que generan esa estafa con la muerte y con la naturaleza, digamos. Bien, bien. Y la visita de Cuyo también es muy esperada por la gente, ¿no? Bueno, La Mano es una banda que todo el tiempo lleva su fiesta a todos lados, o sea, hacía bastante que no iban para el lado de Cuyo, San Luis, por todos esos lugares. Bueno, a San Juan estuvimos yendo, a San Luis también, Bueno, Mendoza, bueno, por ahí Mendoza era la última vez que fuimos, necesitamos Mendoza, pero, no, contento con ir para todos lados y con mucha expectativa, sobre todo la fecha de Mendoza. Y bueno, hace ya unos meses que estamos como rearmando la empresa otra vez, repartimos nuevos roles y estamos disfrutando cada uno de ese nuevo rol que le tocó hacer y a mí con Pecho encima nos tocó la agenda. Así que tenemos acá la aposta de nuestro trabajo. Y me gusta que esté escrito, esto vamos a mostrarlo en cámara, que esté escrito a mano, ¿eh? Comisión, fecha, labura. Sí, la comisión, fecha, labura y a mano, porque viste bien subrayadito, todo, vieja escuela, old school, así con... Yo también, yo tengo un papelito, yo siempre me anoto todo con... No sé, te acostumbrás. Yo porque no lo veo en la celula. Cabra, y esto que está pasando con las manos, también de muchos chicos que se sumaron por el último disco, esto es muy loco también, ¿no? Porque generalmente uno siempre, los clásicos siempre están de la banda, una banda que hace muchos años que está en la escena, pero que se han sumado tantos pibes con la última producción, también es halagador para usted. Sí, más bien, es una alegría, es como... El público se renueva, como decía Mirta. Y está bueno. Y aparte del hecho de que nosotros también vamos cambiando con el público, puede venir gente que nos vino a ver siempre, que también no es que va a haber algo que ya vio, como que siempre tenemos algo con que sorprendan. Y a fin de año tienen un plan así, viste, multidestelar, después de toda esta gira, todo, tienen planeado hacer una presentación, seguir presentando el disco, pero también tienen ganas de hacerlo como un cierre, en un lugar así bien power, todavía no está planeado porque hay mucho show, pero una fiesta de las manos total, que sea de tempranito, con DJ y todo, ¿hay algo planeado así también? Mirá, lo que hacemos, y sobre todo en verano, porque nuestra casa es más para verano, tiene una amplia terraza, son fiestas filipis en nuestra sala, que justamente este sábado 22 hacemos una, en la que va a tocar agrupación Mamanis, y seguro vamos a hacerla ahora en cuanto pinten los calorcitos, una vez por mes vamos a hacer fiestas de ese tipo, pero tranquilo. Y después sigue cuando ya empezamos a planear el nuevo disco, tenemos ya una idea más o menos armada, que es algunos temas nuevos de las manos, pero después hacer un compilado con temas de cada proyecto paralelo, que surgen de las manos, de la banda La Mono de Gaspar, Charles Bardón, El Exagerado del Pecho, Che Chino, el gran circo en un disco poder meterlo. Bueno, buenísimo. Sí, pero todavía ni nos sentamos a hacerlo, lo fantaseamos, ¿no? Bueno, la fantasía está a la vuelta de la esquina. Así arrancó todo. Cabra, siempre es un gusto tenerte, bueno, obviamente, mandarle un, hace extensivo el saludo a todos los chicos de la banda, que siempre hay un gran cariño, y atención a toda la gente de Cush, y todas las fechas que estuvo contando el Cabra, le vamos a estar informando a través de la pantalla, y lo mejor, como siempre, un placer traerte y compartir estos momentos así, simpáticos. Carucha, una masache, una alegría verte. Igualmente, gracias. Vamos.